Muy buenas gente, comenzamos hoy capítulo 10 de Hogwarts Legacy con la misión Ojo de la sala de los menesteres La profesora Weasley no aparece ¿Qué está ocurriendo? Bueno, fijaros al nuevo modelito Que se ha puesto Hermión Un poquito rollo... No sé Rollo soldados Vamos cambiando cada capítulo No es que sea lo mejor del mundo, pero bueno Por ir viendo diferentes skins Por las barbas de Merlin Veo que no pierde el tiempo Muy bien hecho ¿Se nos ha aparecido la sala de los menesteres? ¿Entramos? Tras usted, profesora ¿O ha sido a ella? Digo yo... Digo yo que esta es mi sala de los menesteres, ¿no? ¿O es una sala de los menesteres para todos? ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer ¡Vimos! ¡Rebelio! Si es que lo hacen Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara De ninguna de las maneras podría trepar por ahí No te preocupes, de pulso Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco El hechizo desvanecedor Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos Como estas sillas u otras cosas de la sala Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita Y podrán hacer desaparecer las sillas Evanesco Uy, 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 uy Este chido, ojito A ver, aquí Así, vamos a dar la vuelta Dale aquí Damos Vale Tenía su rollete Ha salido bastante bien, Evanesco Necesitamos Bien Lance Evanesco a esas sillas A ver, tenemos ya muchas cosas, gente Vamos a parar en este punto Irnos a talentos Que tenemos puntos Y sí o sí que tenemos que pillarnos este talento aquí Que es para tener una nueva barra de herramientas Entonces, una barra de acción, digamos En este momento tenemos tres Ahora ya teóricamente Pues este lo vamos a poner en la tercera Aunque esto luego habrá que reestructurarlo Vale, ya tenemos tres Perfecto Tercera barra es bloqueada El evanesco es como un pedo ¿Qué es esto? Ah, no, perdón, aquí Este es como un Excelente trabajo Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos Hablaremos de sus usos más adelante Sigamos Eh... ¿Qué hechizo más...? Por Merlin ¿Dónde está ese elfo? Más poco épico, ¿no? Que de repente desaparecen y ya está ¿Qué es esto? ¿Es eso...? Ah, estás esperándote... Mi antigua cartera del colegio Me preguntaba dónde había ido a parar Es increíble que siga aquí Echaré un vistazo rápido Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta Hasta que ubiquemos a Dick Vale, vale, ok Sí, profesora He estado esperando aquí más de un siglo Seguro que te han mandado escribir más centímetros de pergamino De los que te esperabas Avísame si quieres intentar quedar otra vez Saludos Eh... Y con esto de Hermión se va echando... Eh... Ocho ópalos ¿Qué he hecho desaparecer? ¿Qué he hecho...? Voy haciendo desaparecerlas Algunas intentamos descansar ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! A ver... Hago desaparecer las movidas Eh... Y me dan ópalos Gratuitamente Esta caja... Tendré que tirarme ya ¡De pulso! No, no, de pulso no ¡Acio! Tengo que subir ahí Pero... Eh... ¿Me puedo meter debajo? No Me he pasado, ¿no? Un poquito más para aquí ¿Ven? Sí Y si ahora la subo ¿Vale? Desde aquí Dime que sí ¡Cofrecito rico! Gorro de dormir de color tostado Ah... ¿Qué teníamos cuestecita para subir? Muy bien Hemos hecho la... Ahí el cafecito El té o lo que quieras A ver... Échate el pedo, Hermión Espero que no sea tan inestable Como aparenta ¡Rebelio! ¡No, no! ¿De qué sirve eso? Un montón de hojalata inútil Madre de Dios Otro Vale Eh... Por ahí podíamos Hacer algo más ¡Rebelio! No Vamos a hacer aquí ¿Esto qué es? Me molesta un poco Que la sala haya pensado Que necesite un baño Vaya impertinencia Hombre, un ba... Ah, sí, sí, sí Hay un váter, hay un váter Ya te lo quito Pero la cosa es que Solo se pueden quitar En las sillas Determinadas cosas Aunque antes creo que he hecho desaparecer Algo Pero no sé lo que Porque me han aparecido palos Por aquí si no eres un elfo doméstico Bueno Globitos Mira qué guapo Parolillos Voladores A ver ¡Lumos! ¡Rebelio! Vale Me he dejado un... No, aquí es lo que podía mover, ¿no? Si no me equivoco Ah, vale, sí ¿Qué era eso? ¿Era un snitch dorado? Todo lo azul es lo que... Tal vez debas invocar todo tu ingenio Y averiguarlo ¡Azio! ¡Lervioso! ¡Afa! Me he subido aquí ¿Para qué? ¡Rebelio! ¡Ah! ¿Y no puedo pasar ahí? ¡Ah! Muy bien Ah, que puedo salir por debajo Cojones Ya decía yo O sea, esta la podrías utilizar Para salir por debajo Ya decía yo El tema es que yo aquí No sé cómo habrá que hacer Es que eso realmente Ah, que lo puedo traer Ah, cojones Trae, trae, trae Trae para aquí Trae para aquí ¡Eh! Lo he visto Te he visto que me salía Bueno, vale Total se vende Está bien ¡Rebelio! Final Moviendo la cajita Un poquito con delicadeza Se podía pillar Complicado, ¿eh? Lo han puesto ahí Espero que el elfo doméstico Pueda encontrarnos De pulso No, no, no De pulso no, tú Axio Con moment Ah, vale Eso sí Vale, vale, vale Aquí te lo ponen Un poquito Con jugada Seguimos para adelante Esto frena Tenemos Teleport Tenemos polvo El flu Hemos seguido Todo el zigzag Y Hemos encontrado ¡Cuidado! ¿Eh? A el que buscamos Ah, ahí estás Espera un momento Dick va contigo Hola Ah, Dick Te estábamos buscando Mis disculpas Profesora Weasley Dick investigaba Lo que ha aparecido De la sala Desde la última vez Que Dick estuvo aquí ¿Es la nueva incorporación? Sí Así es Es un gran honor Para Dick Dick es amigo mío Desde que era estudiante De segundo año Son poderosos Descubrimos esta sala Juntos Le hablé de usted a Dick Creemos que podrá Aprovechar bien esta sala Igual que hice yo Dick ¿Serías tan amable? Por supuesto Profesora Weasley La sala de los menesteres Siempre estará equipada Para las necesidades Del buscador Es inmarcable Por lo que no aparece En ningún mapa La mayoría Se encuentra con ella Por accidente Si es que lo hace Dick ha visto Cómo encontraba En la sala llena de viales Los alumnos Que los necesitaban Para pociones Parece que has accedido A ella en su forma De la sala De las cosas ocultas Estaba pensando Que necesitaba Un lugar lejos De las miradas indiscretas Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito Es un lugar Donde pueda ponerme al día Con mis tareas escolares Sin distracciones No, bien La sala puede proporcionarte Precisamente eso No piensa en otra cosa Estudiar 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 Hay que centrarse En lo que necesitas Cierra los ojos Y Imagina la sala Exactamente Como la necesitas La sala Se encargará Del resto ¿A qué nos ponen? A ver ¿En qué estás pensando Hermión? Vaciamos todo Pero esto es muy pequeño Se ha conseguido Un magnífico lienzo Para trabajar Bueno Vale Estoy deseando ver Lo que hace Con el espacio Vaya Parece que la sala Le ha proporcionado Una mesa de descripciones Excelente El espacio Es limitado Puede identificar Prendas de vestir Desconocidas Siempre hay que entender Los efectos De cualquier cosa Con la que uno se vista Has desbloqueado La sala De descripciones Usala para revelar Las propiedades Mágicas Del equipo No he identificado Que hayas descubierto Tenemos en nuestro inventario Varios Vale Tenemos aquí Polvos Ojo Perdona Hola Hola ¿Por qué no te despiertas? Vale Habrá que hacer la misión Igual Bueno El tema La sala está bien Está guapa Pero me esperaba Algo más Grande A ver La otra sala Era enorme A ver Identificar Mi equipo Todo eso Teníamos en nuestro inventario Sin identificar Simplemente hay que traerlo aquí Y aquí lo identificas Y ya lo tienes Por lo tanto Ahora Seguro que encontrará Montones de prendas Que identificar La mesa Le resultará De lo más útil Simplemente Esta mesa es para esto Y ya está ¿No? Bueno Pues vale Entonces Ahora Estos guantes Por ejemplo Creo que eran unos Creo que vamos a ir repasando ¿Y esto? Ah Esto es por nivel Ah Estos los tengo bloqueados Por nivel Vale Ah no Este Es uno de los que hemos descubierto Que es peor que el que tenemos A ver la bufanda Esta también Que también es un puntito peor Que el que tenemos Ya que de momento Poca hostia Esta creo que Esta no la teníamos antes Ni esta Y esta Y esta Ojito Que tiene Un punto Azul Ahí Mayor Daño Con incendio Buah Pues me mola Y esta tiene Resistencia De plata Contra duendes Eh Ah Esas resistencias Se le añaden Vale Vale Pues de momento Voy a ponerme esta Que me da Tres más de ataque Y mayor daño Con incendio Que es potente Me pongo esta Luego cambiaremos la skin La skin Por favor No Prefiero así Y Mi atuendo Este me da Menos 6 Por tanto tampoco Vale Hasta ahí Todo correcto Que más Hacemos en la sala Menesteres Vamos a ver Supongo que la mesa De descripciones Será útil Claro Espero que la haya Aprovechada Le voy a dar Una breve lección De invocación Es posible Que la sala No le facilite Todo lo que necesita Invocación Si La magia De crear O invocar Objetos Le enseñaré Ahí 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 es donde La matan Vale Este hechizo Va a ser la hostia Va a invocar Todo tipo De objetos Bueno Muebles Muebles Básicamente Así lo entendí Cuando estuvimos Comprando Al invocar Objetos Más complejos Necesitarán Lo que se conoce Como hechicería Las hechicerías Son como las recetas Enumeran Los ingredientes O recursos Que se necesitan Para invocar Un objeto concreto Ya tenemos Algunos Seguro que ya Ha adquirido Algunos Para un puesto De pociones O una mesa De jardinería En tomos Y pergaminos En Hot Smith Nos mandaron A hacerlo ¿Dónde puedo conseguir Los recursos Que necesito? Aunque los recursos Como el ópalo Pueden obtenerse En las Highlands Es mucho más seguro Y fácil Comprarlos ¿Qué dices? Qué aburrido Mejor farmearlos También se pueden conseguir Al hacer desaparecer Oquetos en la sala Como las sillas De antes De hecho Ya debería tener Suficientes recursos Por ahora Recuperas ¿Puedo conseguir recursos Haciendo desaparecer Algo que he invocado? Así es Pones y quitas Gratuitamente Muy bien Eso me mola ¿Por qué no lo intenta? Así puedes poner y quitar Cuando quieras Vamos invoque el puesto De pociones Y la mesa de jardinería Los dos Les resultarán Familiares Ya que se parecerán A los que ya Ha utilizado Para estudiar Las plantas Mágicas Y elaborar Pociones En clase Vale Y la moneda De cambio Son los Ópalos Por lo que he entendido Hechizo Invocación Vale Asígnanos Hechizos Que el ópalo Tenemos Pa' aburrir No sé cuántos Ópalos tenemos Ahora mismo Pero a ver Hemos aprendido Este Este hechizo Y mi invocación Invoca objetos De la nada Cuando se utiliza En la sala De los menesteres Pues venga Me lo pones Al lado del pedo Y tenemos Hechizo de invocación Vale Invoca una mesa De jardinería Y un puesto De pociones Esas dos mesas Tienen que estar cerca Porque de las plantas Luego haces las pociones Por lo tanto Primero vamos a hacer Mesa de jardinería A ver cómo va aquí el tema Le doy al dos Vale Objetos para elaborar Pociones Es decir Pociones Herbología Utilidad Adornos de pared Alfombras Mobiliario Adornos Adornos Alámenos Teres Asientos Mesas Estatuas Y adornos de temporada Anda que casi nada Vamos a empezar Por la herbología A ver La herbología Claro Es lo que vas Tenemos 355 Palos gente Y nos cuesta dos Estamos bastante bien Vale Tenemos entonces Aquí Tenemos mesa de jardinería Pero son iguales Simplemente cambia la skin Esta es A ver Científica Botánica Ecléctica Que sería tipo antigua Y gótica A ver Botánica Se pueden ver De alguna Se pueden ver De alguna forma Yo si le doy Aquí la hago Directamente Límite de mesa de jardinería Uno Solo puedo poner Uno Es decir Si yo me pongo La mesa de jardinería Ahí no me deja El objeto No está dentro De un espacio Jugable Pero no me la puedes Pegar un poquito Más Para allí Ahí por ejemplo Vale Pues ahí Y si yo Esta es la botánica Esta es la Ecléctica Esta es la Gótica Y volvemos Pues que queréis Que os diga Pues tengo dudas Que claro Luego todos Serán el mismo Rollo Gótica Es que sinceramente A ver En este tema Que es jardinería Voy a poner La botánica Vale RT Rotar objeto Claro Aquí no me entra Rotado Pero bueno Está bien saberlo Mantener control Deshabilitar cuadrícula Ah Control Si Le doy al control Deshabilito la cuadrícula Y entonces Puedo pegarlo Donde yo quiera Vale Ahí Me gusta Y ahora Lo construyo Tenemos mesa de jardinería Gente Vale Y Y ahora Quiero ir al menú anterior Porque me quiero ir Me quiero hacer la otra mesa La de pozo De pociones al lado Tenemos lo mismo Puesto científico Botánico Vamos a verlos Entonces el de pociones Me lo voy a poner aquí al lado Vale Rotamos Habíamos dicho Ah bueno Se puede rotar así también Vale Este entonces Me lo voy a poner aquí Al lado por ejemplo Lo pego Bueno espérate A ver Este es el Ecléctico Que está guapo Por cierto Este es el Gótico También está guapo Es que estas son bonitas Estas son bonitas Claro Para el mismo rollo Tendría que ser este Pues venga Voy a poner este Aunque ya veremos Si lo cambio Pero bueno Hoy por hacer la prueba Nos ponemos el De jardinería El botánico Vale Me lo pongo Bien hecho Puede usarlos Siempre que necesite Preparar pociones O cultivar plantas Suponiendo Por supuesto Que haya hecho Acopio de las semillas O los ingredientes Para pociones Que necesite En Hogsmeade O fuera de los terrenos Del castillo Vale Dick estará aquí Para responder A cualquier pregunta Que pueda tener No subestime Sus conocimientos Me gustaría Saber más sobre Dick A ver Este Dick ¿Quién es este? Puede contarme un poco más Sobre Dick Lleva más tiempo En Hogwarts Que yo Y parece conocerse Todos sus nichos Recubecos Y secretos Descubrimos esta sala Juntos Cuando yo era alumna No te repitas Dick tiene mucha experiencia Tanto aquí En Hogwarts Como en su puesto anterior Dejaré que Dick Le cuente más Cuando esté listo Pero recuerde Que sería prudente Escuchar cualquier sugerencia Que pueda tener Vale Me da la sensación De que este test Va a estar aquí En las salas Los menesteres Es el Dick este Y te va a ir enseñando ¿No? Puede usar transformaciones En cualquier lugar ¿Puede usar este tipo De transformaciones Fuera de esta sala? No La invocación Y el desvanecimiento Están terminantemente Prohibidos En cualquier otro lugar Del castillo Tenemos encantamientos Para asegurar Que se cumple esta norma Sería agotador Y revirtiendo Todos los errores Mágicos Y de juicio Pero la sala De los menesteres Tiene sus propias reglas Pues venga Gracias profesora Consultaré con Dick Cualquier cosa que necesite Gracias Buena suerte Me quedaré un poco más Por si quiere aprender Otro hechizo de transformación Para usar en la sala Pues dame 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 A ver Entiendo que podemos Utilizarlas Ya las hemos puesto Entonces mesa de jardinería Malva Ah Necesitaríamos semillas ¿No? Pero tengo semillas De dictamo Por lo Que esta es la de las Pociones de sanación ¿No? Planto esto Diez minutos A esto le puedo Podré Tenemos una lechuza ¿Vale? Podemos añadir fertilizante Para que esta De más frutos O sea El fertilizante es para Que nos dé más cantidad Cuando recojamos ¿Vale? Y la otra La de pociones Como tenemos Jugo de horlung Y hojas de dictamo Dictamo es lo que hemos plantado En el otro lado ¿No? Nos creamos O pociones de revitalizantes O de edurus La de edurus Es para fortalecernos Voy a hacer una de edurus O sea Es decir Estas pociones Las haces En medio minuto En cambio La planta Tarda diez minutazos Me gustaría enseñarle Wingardium Leviosa Se puede usar Para hacer levitar objetos Un momento En cuanto realice Las tareas obligatorias Venga a verme Después de clase A ver A ver A ver Nosotros Ya tenemos Leviosa Levioso Levioso Y esta ha dicho Que nos va a enseñar Wingardium Leviosa Es decir Otro rango De levioso Entiendo Hola que guapo Lo que os iba a decir A ver Me gustaría seguir poniendo más cosas Esto está aquí trabajando Pero 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 Antes de poner más cosas Por si acaso Voy a hablar con ella otra vez Estoy a punto Para la siguiente lección Profesora Otro hechizo Muy bien Primero tiene que recoger Ópalo Y luego tenemos un Puede conseguirlo Al desvanecer objetos De la sala de los menesteres Pero también Una lechuza Se puede encontrar Fuera de los terrenos De Hogwarts Que sí Que sí Que sí Vuelva a verme Cuando tenga bastantes Y comenzaremos la lección Que tengo Que soy millonario de ópalos Misión iniciada Interiorismo Esa es la misión Tengo el ópalo Que me pidió Profesora Bien Pues podemos empezar la clase Puede invocar más Que mesas de pociones Y de herbología Puede usar la invocación Para decorar este espacio A su gusto ¿Por qué no prueba Con el suelo Y las paredes? Uh, vámonos Vale Es decir No solo El Contenido Sino el continente También podemos Modificar ¿No? Entonces de aquí Ah, es que ahora Tenemos que invocar Adornos de pared Y adornos de suelo Vale, vale, vale Adornos Entiendo Adornos de asalos De los meresteres De pared ¿Cuáles serán? Eh, vamos a empezar A ver Adornos Este de adornos El primero que nos pone Madre de Dios Todo lo que tengo Ya Pues vamos a poner Lámpara de pie Botánica Vamos a poner Varias lamparitas Aquí Que nos den un poquito De luz Por ejemplo Eh, a ver Con el control Hemos dicho Que Seleccionaba la cuadrícula Pero no me No me deja No me deja Ponerla donde yo quiera Eh No No Es que Que me deja A ver A ver Tipo ahí Ponte ahí Ponte ahí Y ponemos otra Aquí en el otro lado Una y una Vale Un par de lamparitas Ahí Me Me mola Vale Tampoco vamos a aburrir Con las lámparas Pasamos a otra A otra movida Un reloj Vamos a poner El plato De este rollo A ver El relojito Dámelo Venga Vamos a empezar Petando esta zona Para verlo todo Digamos De un vistazo El objeto no está Dentro de espacio jugable A ver A ver A ver Ponmelo aquí Y ahora Con el control pulsado No me dejas acercarlo más ¿Por qué motivo? No me dejas acercar más O sea Yo Ahora Aquí sí Ahora Para adelante Me dejas acercarlo No me dejas ponerlo en la pared Ah Muy bien Y me dejas ponerlo ahí En la esquina Y me deja meterlo ahí En casquetarlo O sea Me deja encasquetar el reloj Ahí En cambio No me dejaba ponerlo aquí Aquí pegado en la esquina Aquí no me deja Bueno Siguiente Nos están metiendo Todos estos son adornos de suelo Evidentemente Hay que meter más adornos de suelo Pues claro Globos terráqueos Con dragón Globos Y puedo meter Globos terráqueos Pero claro Globos terráqueos Hostias Qué guapo Tú ¿Usted me va a dejar ponerlo aquí? Por ejemplo Venga Dime que sí Es que es un poquito rollo No te creas tú Que te deja En cualquier lado Voy a empezar a poner Los adornos en este lado Porque en el otro No me deja Y nos faltaría Si no me equivoco Uno El de dragón Este es muy guapo Por cierto Este está muy chulo Y ya que estamos Pondremos A ver El azul Por ejemplo Este Vale A cambiar tamaño Esta aquí Hostias Es que se puede poner grande Vale Pues esta Póngelo aquí Bueno Ya tenemos Cinco adornos de suelo Gente Habría que ir viéndolos todos Habría Cinco No Venga Dame seis Ya que nos hemos puesto Mira los relojes Qué guapos también Venga Aquí es de rollo Bolas Vamos a hacerlo grande En el centro Una pequeñita A ver Es que pequeñita Pequeñita aquí Pegaba una gorda Claro La gorda Me pega con las otras Y la gorda Ya no me la deja poner Ahora pues la pequeñita Toma por culo La pequeñita en el medio Que es la que me deja poner Venga Ahí está Las tres bolitas Venga Y ahora nos vamos A adornos de pared Ahora Adornitos de pared Que pueden ser Este por ejemplo Que me pone como una especie De icono de cuadros Digo yo que serán estos Madre Tenemos un montón Para poner Pues que es que Podríamos empezar Casi por orden A ver Estos de Rollos Este del árbol Espérate Vamos a ponerlo En este punto Que teníamos aquí Las mesas de botánica Y tal En plan Bien que se vean Por ejemplo Este en el centro Ese del árbol Vale Más cositas Este No sé qué es Este A ver Vamos a poner Este por ejemplo Aquí en el medio Este qué hostias Es este No es que se vea Este no se ve muy bien Lo que es Es como una especie De sistema solar O algo así Casualidad le da la luz Un poquito ahí mal Y no se ve muy allá Este lo vamos a poner Ah es que esto está petado Este lado Porque esto está tan petado Si yo no he puesto Tantos cuadros Pues en este punto A ver Este Lo ponemos aquí Por ejemplo Vale Ahí Bien Y El último De estos raros Sería Este El que me quedaría Pues este se queda aquí Este se queda aquí Por ejemplo Vale Ahí El simbolismo A full equip Nos faltaría Alguno de estos Que Pues yo que sé Venga aquí Esta La voy a poner Este Lo voy a poner aquí También le puedo cambiar El tamaño Por cierto Claro Claro Que le puedo cambiar El tamaño Ah pues mira Este pequeñito Buen trabajo Seguimos adelante Takatún Vale ya está Ya está Perfecto Era 5 de suelo Y 5 de pared Bastante bien Pues esto es decoración Aquí se le pueden echar horas Ya he invocado Ya he invocado todo lo que podía Ahora que profesora Creo que ya podemos empezar Con la alteración Con el hechizo de alteración Podrá personalizar un objeto invocado Puede cambiar el color Estampado y estilo De cualquier mueble Y ponerlo a su gusto No hemos hecho lo del suelo No hemos hecho lo del suelo No hemos hecho lo del suelo y las paredes Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración ¿Cómo era eso? Alteración Vámonos Eh Aquí Este 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 Debajo Dale Y Dale O sea que ahora lo que hemos puesto Lo modificamos Vale Apunte con la varita a un objeto invocado Y lance el hechizo de alteración Para personalizarlo Por ejemplo El dragón Eh Ah bueno Los tenemos que equipar El de alteración que era este Entonces Este Le metemos al 3 Ah Y me permite Entrelas Otras opciones Entre las otras dos opciones Vale Es decir Podría por ejemplo poner A la derecha Digo no 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 Es que me interesa el dragón Que sea el tocho de la izquierda Entonces pongo el azul Lo pongo aquí Por ejemplo Vale Vuelvo a alterar Entonces este Y aquí pongo el dragón Pero en grande Ostias Ay Ahí no me entra Me lo ha puesto cambiado Porque no entraba Ay 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 Ostias Tú Vale 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 Me mola Cambia el color De un objeto Puedo cambiar el color De Ese cuadro Ah Bueno realmente Cambiar el tamaño Pero esto es cambiar el modelo No es cambiar el color Igual Lo que tengo que hacer es poner Otro tipo A ver Por ejemplo Voy a poner aquí Alguna alfombra Alguna historia A esta Alfombra botánica Alfombra botánica Grande No no Grande Tampoco Tampoco tan grande Por ejemplo Voy a poner aquí Una alfombrita Me permites Aquí Vale Y ahora A esa alfombra Que hemos puesto Le cambiamos El El color Es que no sé Si se podrá cambiar Rotar Cambiar Pero Como le cambio Ah F Cambiar color Ostias Un lagurdio Vale 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 Mira 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 En moradito Hombre Casualmente En amarillo Era lo que más le pegaba ¿No? El rollo botánico Pero bueno Vamos a ponerlo en verde Vale En verde Ya está Y ahora Ajusta el tamaño De un objeto Estamos en lo mismo Pues lo que sé Para hacerlo fácil Este cuadro Por ejemplo Lo voy a poner 8 Cambiar tamaño Le metemos El Ah El tocho No nos lo pilla Ahí sí me lo pone Pero está torcido Bueno Pues lo pongo ahí No importa No me lo Ahí 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 A ver Ahora Ahora Ahí Fantástico Creo que podemos Empezar con algo Más avanzado Bueno Se nos meto un poco arriba Puede usar el hechizo De alteración Sobre la arquitectura De la sala Pruebe nuevos diseños Sobre el suelo O el balcón Oh Vámonos Mientras usa El hechizo De alteración Que balcón Que balcón Ese balcón Hostias Botánico Ecléctico Esto que era Gótico Eh Pues yo que sé Ya que hemos empezado Con botánico Voy a poner el botánico A su espacio Le vendría bien Un poco de ambiente ¿No cree? O el suelo Pero ¿Te importa? Por supuesto Profesora Weasley La profesora Weasley Le enseñó esta magia A Dick Hace años Y él cree que te gustará Espera 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 El suelo Cuando quieras Tío Mira que guapo El botánico es este Gente A ver No digo que vayamos a dejar el botánico Uh el gótico Que bonito Tío Hostia Voy a poner el botánico Ya que me he puesto con el botánico Pongo el nombre del botánico Y luego ya veremos Iré modificando Pero bueno el botánico Simplemente por hacer el cambio ¿Vale? Por ir aquí A ver Dick Que nos cuentas Está muy guapo La profesora Weasley Dijo que debía consultarte Para cambiar el ambiente de la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? El ambiente frío e iluminado Por la luna Me gusta algo natural y terroso Hombre pues este le pegaría ¿No? Sal oscura Natural y terroso Iluminado por la luna Será Eh oscuro Voy a abordar al natural y terroso A ver Me gustaría que la sala fuese natural y terrosa Como si estuviera al aire libre Entiendo Que lo podremos ir cambiando Se supone que ya ha hecho el cambio Yo no he notado nada Menuda diferencia Claro No hay por qué mantener un estilo Si no le gusta Siempre puede pedirle a Dick Que vuelva a cambiarlo Frase Ya sabe bastante de alteración Errónea Si se da igual Ahora la sala está llena de posibilidades En efecto Da igual el tiempo que pase aquí La sala siempre consigue sorprenderme Igual los otros estilos Si que cambiaban más Pero casualmente El que le hemos puesto Me parece que es Normal ¿no? Se ha abierto Otra puerta Es lo que os digo Vale, 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 vale Se nos desbloquean nuevas salas Hostias Un espacio más grande ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa De acuerdo a sus necesidades Notaría que necesitaba más espacio Para practicar los hechizos Si quiere seguir personalizando el espacio Hay muchísimas cosas para poner Puede usar esas hechicerías Hay más Tanto dentro como fuera de la escuela Gracias profesora Estaré alerta Bien Me marcho pues Ahora este espacio es suyo Úselo con cabeza Bien Ella se va Y ahora nos quedamos nosotros Con Dick Vale Trofeo de Herbología Misión completada Hemos sacado Biombos Y este Dick Que nos Me gustaría consultar Un cambio de ambiente De la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo Te atrae más? Vamos a poner El de la luna Tío A ver Me gustaría Que la sala Pareciera iluminada Por la luna Es que no he notado Cambio antes Suena perfecto Igual se notaba Como más amarillo Hostias Esto si que cambia Tú Bueno a ver Simplemente es de noche Con rollo Luces azules Hostia este va muy bien Este queda muy guapo Pero menos iluminado Y ya Me gustaría consultar Un cambio de ambiente De la sala Puestos Vamos a ver el otro Oscura y misteriosa Hombre Más oscuro todavía Me gustaría que la sala Fuese misteriosa e inquietante Como el bosque prohibido Rodeada de sombras Más oscuro todavía Hermione Son dos estilos Súper oscuros Estos con tonos Estos con tonos más Como más verdes No No Me molaba más el otro El de la luna Sin duda El de la luna Está más guapo Pero al final Dejaré el terroso Porque cuando estemos aquí A ver Me gustaría consultar Un cambio de ambiente De la sala Espectacular Me interesa ver Si Yo creo que vamos a dejar El terroso Que es un poquito En el estándar Normal Para que veamos Un poquito mejor Las cosas que hay Aunque realmente El de la luna Era más bonito Era más guapo Vale Y aquí en este Ah ya se nos ha activado Los polvos flu De nuestra sala Y podremos ir modificando Todo Esto es una Auténtica locura Por ejemplo Aquel muro de allí Los muros Puedo cambiar Que sea Este 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 Ah lo que me cambia Es lo de arriba No Ah me cambia El río Ah bueno Todo 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 O sea que Realmente ahí Le iría el rollo Plantas también El botánico Lo que le hemos cambiado Sobre todo Es que ahora En la parte de arriba Se ven todo Tiestos Y tal Y con En plan En ese rollo A ver Hay que ir cambiándolo Todo Puedo hacer una cosa Fuera de cámara Yo y es Hacer digamos Un remake De todo En plan Por ejemplo Botánico En el siguiente Os lo enseño En otro capítulo Os enseño otro remake Con otro Otro estilo O yo que sé O cosas así Esto es para echarle horas Gente Esto es para echarle Aquí ni sé El tema es que Nos habrá entrado Me imagino Que alguna nueva misión Teníamos correo por lechuda Sin leer De hecho Creo que había este Uh Profesor Figg Ven a verlo en cuanto puedas Acabo de ver un viaje Poco productivo al ministerio Espero que hayas aprovechado El tiempo mejor que yo Profesor Figg Pues tenemos aquí Dos misiones secundarias Una nos va a enseñar Difindo Y la otra Nos va a enseñar Wingardium Leviosa Vale Ojo La de Wingardium Leviosa nos dice Adquiere Y usa una tentácula Venenosa Compra Una mandrágola Y úsala Contra Varios enemigos Simultáneamente Eh Contra Varios enemigos Simultáneamente Vamos a intentar Hacer eso Me voy a Trasportar A Hossmeet Oeste Para ver Si el de Las plantas Me puede vender Algo de eso Pero me parece Que por cuando estuve Dando vueltas Me parece que quiero Más al norte Para este tema De las plantas A ver Vamos a ir primero A donde El botánico Ya que nos ha dicho Algo de teneros Comprar Ahí una Tentácula Venenosa Que sorpresa Tan agradable Ah por cierto Podríamos aprovechar Para comprar semillas A ver En principio Semillas Creo Malva dulce Hostia Es importante Para las pruebas De Berlín Vale Estas semillas Las vamos a pillar Todas Porque estas Si no me equivoco Las compras una vez Y ya no te compras más Con un bote de semillas Plantas las veces que quieras Fertilizante también Voy a pillar Fertilizante aquí Avísame si puedo ayudarte En algo más Es que este te vende plantas Inofensivas Por así decirlo Y me parece Nadie puede decir A donde tenemos que ir A comprar esa tentácula Ese rollo Me parece Que es aquí A Timófila Y Canaleja Vale Hay que hacer este camino Que claro Esto se considera Que es Hosmin Por lo tanto Aquí no podemos ir volando Os toca ir a pie Mira este Que cuadros Está aquí Currando Muy bien Siga usted Ahí con su varita Y llegamos a esta Tienda por aquí Especial de plantas Donde yo ya estuve Por aquí Había una jita Para pillar Y tal El cofrecito ese También lo pillé Beatriz Green Mandrágora Nos ha hecho algo De una mandrágora Nos ha hecho varios objetivos Con mandrágora Pues le compro 500 Bueno pues venga Compramos mandrágoras Madre de Dios Y tentácula venenosa Vale Vaya pastuki Y esta nos vende Col masticadoras chinas Y semilla mandrágora Y semilla de tentácula venenosa Muy bien Y voy a comprar También el fertilizante Ya Que por cierto Se podía aprovechar Para vender Alguna cosilla Estas que nos Se nos vayan quedando ya Viejas Vale Tendrás que conformarte Con el dinero La puerta siempre está abierta Vuelve pronto Vale Y nos piramos de aquí Entonces a buscar Camorra Porque claro Nos ha dicho la misión Que teníamos que utilizarla A ver La misión Es Adquiere Y usa Una tentácula venenosa O sea Lo de la tentácula venenosa Simplemente es Usarla Contra algún Contra algún enemigo Y lo otro Es cobrar Una mandrágora Y usarla Contra varios objetivos Simultáneamente Es decir Primero Vamos a utilizar Utilizaremos las dos cosas Pero primero Haremos lo de la mandrágora Que la mandrágora Es esto Contra varios objetivos Simultáneamente Y claro ¿A dónde nos vamos Nosotros a buscar Camorra? Pues ya que estamos aquí Al norte de Hogwarts Voy a ir a este Pueblecito De por aquí Podía ir volando Tenemos una De hecho Tenemos una prueba De Merlin Aquí al lado No sé esa prueba De Merlin De qué se tratará Pero lo que os digo Que podíamos ir volando Si consiguésemos No sé si podremos salir De aquí De Hogsmith Y que nos deje Ir volando Vale Aquí ya nos deja ir volando Vale Pues pillamos No, no, no Eso no A ver Quiero Eso Quiero ahí Vale A buscar Camorra A ver claro Si vamos Quizá volando Estoy oyendo Vale, vale Estoy oyendo Vale, vale, vale Aquí tenemos tema Aquí tenemos tema Vale Tenemos tema Vale, vale, vale Un lagarto Un lagarto Vale Lagarto Lagarto vamos a meterle Lo de Unitarget Lo de un objetivo Que era la tentácula Pues a este vamos a meterle La tentácula Vale Tentácula Tentácula Para ti ¿Le está haciendo algo? Lo de la tentácula Perdona Lo de la tentácula Lo he hecho ya No sé si me lo está Sí, sí Lo de la tentácula Ya me lo ha marcado Vale Lo de la tentácula Lo tenemos Perfecto Vale Vale Pues entonces Vamos a meterle De esto No me lo traigo A este Ah, pero si te levanto Pues te meto No mueres Ya Y a los A los otros Que se les oye Por ahí A esos Les vamos a meter La mandrágora Que vete tú a saber La mandrágora Mandrágora Imagino que les pegará Un berrido Les stuneará Con el sonido Chucho Vale, vale, vale Vale, vale Si no estuviera controlados Todos habríais perdido Vale, están aquí Estos dos Estos dos Estos dos Les metemos Vale Chavo, que reventada Vale, bien Y aquí por cierto Tenemos una prueba De Merlín Vale Y que habrá que hacer En esta prueba Gente Bueno, voy a darle Vale Voy a darle a esto No sé si Es que claro Sabéis lo que ocurre Con estas pruebas De Merlín Que Hay algunas Que dependiendo De los hechizos Que tengas Las vas a poder hacer Y otras que no Vale Estas creo Que las vamos a poder hacer Me parece que estas De romper rocas Tres Ahí hay otra Cuatro Rocas Rotas Y me faltará Probablemente Una Digo yo Si 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 La veo Si Estas pruebas De Merlín No van a derrotarme Vale Son sencillitas En general Pero te puede pasar Que gastes malva En una prueba De Merlín Si no me equivoco Creo que te puede pasar No, no me ha pasado Vale Pero Sé que hay algunas pruebas De Merlín Que necesitan ciertos hechizos Igual todavía no lo tienes Para hacerlo Vale Pues entonces La misión Estaría ¿No? Entiendo La misión esta Que veníamos haciendo La de Garlic Así Y ahora tenemos que asistir A la clase de Herbología Durante el día Para aprender Wingardium Leviosa Pues nos vamos Para allí Pues venga Entramos en la zona Del Invernadero Donde asistiremos A una de estas Clases Instantáneas Digo yo Eso ya hicimos Lo de la Colmasticadora China ¿No? Era ¿O qué era eso? Y ahora Cuando se termina La clase Ah por cierto Tenemos esto Nuestro Nuestras hojas De dictamo Y automáticamente Se planta El siguiente ciclo Por cierto Yo aquí le puedo Echar fertilizante Pues le voy a echar Entiendo que ahora La siguiente remesa De dictamo Nos dará el doble O algo así Por haberle echado Fertilizante Y fertilizante Hay que echarle Cada vez Que Replantas Hay que echarle Fertilizante Con echarle Fertilizante Una vez ya Te vale para siempre A ver He finalizado Mis tareas Entiendo que esto es El segundo nivel De Levioso Le informaré De lo bien Que te estás Desenvolviendo Gracias Profesora La profesora Hecat Dijo que le había Enseñado Levioso Así que pasaremos A un encantamiento Levitatorio Más avanzado El hechizo Wingardium Leviosa Requiere de Concentración Y un grácil Y sutil Movimiento De varita Veamos Que tal se le da Leviosa Wingardium Leviosa No Leviosa Como dice en la película Verdad Ahí Hostia Me he equivocado Le he dado al otro Mierda Le he dado al otro No, no Tía, tía Tía Le he dado Claro Que cabrones Te lo ponen Le he dado a click izquierdo Hasta ahora Siempre que me había puesto ratón Había sido click izquierdo Y este era click derecho Vale Click derecho Ahí sí Ahora click izquierdo Ay Pero Ay Que ahora es computada Casi vuelvo a fallar Bueno, venga Hemos aprendido Wingardium Leviosa Vale Lo tenemos Y hay que practicar Con esa caja de ahí El engrandamiento levitatorio Wingardium Leviosa Es capaz de elevar Y mover objetos Controla la posición del objeto Con tus movimientos Y utiliza F V Q E Para ajustar La distancia F V Y Q What the fuck Bien hecho Si quiere Puede A ver Es que Este Es el levioso Pero es que Es algo totalmente nuevo No entiendo Es este Wingardium Leviosa Es totalmente nuevo El hechizo Y es azul O sea Para el tema de los escudos Para tener en cuenta Este no te rompe escudos Enemigos amarillos Como el otro He preparado un par de cajas En la siguiente sala En la siguiente ¡Rebelio! En la siguiente sala Eso es que Tenemos que hacerlo Con otras cajas A ver Con la Q Y con la E No hago nada Con esto tampoco Me ha dicho Q Y E F F Y V Ah sí 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 Con la Q Y con la E Lo roto Con la F Y con la V Me lo traigo Y lo puedo subir Y lo puedo bajar No No puedo subir Y va No lo puedo subir Cuidado de un leviosa Ah vale Con el ratón Lo subo y lo bajo Madre de Dios Y les podré Pillar a los enemigos Así con esto Y bandearlos Y que pin Que pan Hostias tú Que roto No Claro Así les puedo Empotrar A unos Contra otros Digo yo Y esto Para hacer puzzles Digo yo Que tendrás Que rotar Algunas movidas Para uno Para el otro Con este Te lo traes Y te lo llevas A ver Hasta dónde Puedo llevarlo Hasta ahí Ese es el tope Ese es el tope Por lo que veo O sea No puedo alejarlo Más Puedo traerlo Alejarlo Hasta 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 ahí Hasta ahí Hasta ahí No me deja más Vale Ese es el máximo Vale Y con este Lo suelto Perfecto Y esta Nos ha metido Alguna otra misión Relacionada con el tema No Hostia Nos ha traído Nueva misión La cámara de los mapas Vale Misión Principal Que haremos En el siguiente Esas páginas Que recuperamos Pues tendremos Que ir a entregar Tenemos que llevar El mapa A la sala De los mapas Que es donde estaba El profesor Rakam No Tenemos otro hechizo Para aprender Diciendo Luego esto habrá que ver Como se hace Aplicación práctica Gente Hay que comprar Y usar Invisibilidad Una poción De invisibilidad Y comprar Y usar Trueno brebaje Contra varios enemigos Así que nada más Gente Vamos a ir dejando Por aquí Este capítulo Número 10 De Hogwarts Legacy Si os ha mal Darle un buenísimo Like al vídeo Compartirlo con vuestros Colegas Y un abrazo De verdad Gigante Para todos Y cada uno De vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!